a las buenas gente estamos ya de vuelta en ciudad kantai tras conseguir superar la última prueba de la isla de akala ya sólo nos queda la gran prueba pero en fin enseguida nos vamos a poner a ello porque antes tenemos que hacer una visita al cid y al centro de investigaciones dimensionales que está aquí es fácil de encontrar porque lilia está en la puerta a ver lilia que estás haciendo con nebulilla que parece que no se entera de nada intentamos imitarnos pues aún te queda en fin lilia estoy aquí y como veis nebulilla enseguida se ha dado cuenta de que estamos aquí hola línea pues sí ves el centro de investigaciones y dentro está el profesor pues créeme así salvo la primera han sido más fáciles de lo esperado en la primera sí que me ha dado problemas y ahora aquí dentro bueno ahora en cuanto entremos bueno primero vamos a llevarnos la dom insignia y a ver qué encontramos aquí que es una seta grande creo que eso lo podemos vender ahora ahora sí adentro y venga venga nos vamos para arriba y ahora aquí vamos a conocer a la parienta del profesor cucuy madre mía bueno la profesora pimpinela no será usted la pimpinela escarlata no en la parienta yo creo que las noticias vuelan no veis hay un mal de mí de tres meses apareció y entonces estás como le dije aún no ha tenido suerte que por lo general en estas cosas es bastante cliché que pierda la memoria y mira hablando del diablo aquí está Tilo mira qué rápido ha aparecido el chaval y al parecer estos también conocen a Tilo y ahora te van a hablar de algo que presta atención misterios de alola los ultraumbrales dice que a veces se abre una especie de agujero ahí en el cielo que eso ocurre muy pero que muy de vez en cuando y al parecer esos ultraumbrales llevan a un mundo desconocido conectan con otra dimensión y también se habla de pokémon que han surgido de ahí dentro ¿eh? que ¿ves? se llaman y hay referencias que apuntan a la existencia de dimensiones paralelas el multiverso pokémon pues dicen que esos ultraentes son todavía más violentos que los pokémon salvajes y al parecer se enfrentaron a los espíritus guardianes de alola mira pimpinela si algo he aprendido con las seis generaciones anteriores es que por lo general estas leyendas fueron ciertas en el pasado y aquí puedes ver ¿qué pokémon? Valkia que ese puede viajar entre las dimensiones ¿eh? es el señor del espacio también tenemos a Giratina que vive en el mundo de extorsión que técnicamente es otra dimensión y Bronzong ¿eh? trae lluvias abriendo portales de otro mundo vale la Dominsignia número 16 ¿ves? y la dimensión onírica que esto es referencia a la quinta generación digamos que aquí todo lo relacionado con las dimensiones se ve ¿eh? Bronzong Giratina Palkia cuando ya hayas mirado bastante o hablas con Lilia entonces te cuenta eso ¿eh? fue a hablar con la profesora Pimpinela ¿eh? ¿sabes? vale ¿cómo? si estaba en la cara ¿cómo acabaste ese Mele Mele? ¿eh? explícamelo hija mía o es que acabaste sin la cara ¿eh? ¿lo he dicho? un tanto raro si pues es como tu madre pero se nota que no es tu madre hija y ahora cuando vayamos a hablar con el profesor Kukui quizá lo sepamos claro cuando ve que has completado las tres pruebas dice te toca con Mayla la idea es ir a la ciudad con Iconi que está al salir del Tunel Diglett así que nosotros vamos para allá ¿eh? y ahora cuando salgamos ¿eh? vais a ver ¿eh? mmm prefiero que me lo pongan a mí bueno pues cuando salgamos vais a ver estamos aquí al salir y al mirar al cielo ¿eh? eso parece un ultraumbral ¿no? ¿eh? ha hecho así el amago de abrirse ¿eh? como si el cielo se fuese a partir en dos ¿eh? ahora atravesamos el Tunel Diglett y llegaremos a la ciudad con Iconi como hay un centro Pokémon justo a la entrada no tienes de qué preocuparte ¿ves? ahí está ¿eh? donde hemos empezado el vídeo básicamente así que ahora nos metemos por aquí y al Tunel Diglett entonces si avanzamos un poco como veis aquí está Mayla está en Mayla y estos dos tíos de blanco son de la fundación Ether hola Mayla verás ya he superado las tres pruebas para que lo sepas ¿eh? pues dice pues dice ve a mi tienda en Ciudad Coniconi pues en fin a trabajar a ello nos ponemos obviamente como su propio nombre indica hay Diglett y como veis tienen así como un mechón de pelo recordad el Diglett de Alola tiene como secundario el tipo acero así que con Mad Break les puedes hacer muchísimo daño y si no tienes un Mad Break que es el Pokémon que os recomiendo aquí un Diglett también es buena idea así que lo he hecho aquí hay de todo ahora lo he hecho vamos a ver si lo recorremos rapidito bueno a ver vale esto es para Tauros y a ver que encontramos aquí una Piedra a Fuego así si tienes un Eevee un Bullpix bueno un Bullpix no porque aquí es Bullpix de Alola y es de tipo hielo pero si pillas un Growlithe o un Larbitar bueno ese ojo que como llegué a Tiranitar tienes un Pokémon de primerísima categoría o sea que con este vamos a ir con cuidado eh que quiero este Pokémon ve como no es muy eficaz pues por ahí podemos hacerlo sin que sufra en exceso que vamos eso es importante que no le pase mucho al amigo Larbitar a ver ahora venga creo que hay que atacarle al menos una vez más eh así a ver tumba rocas otra vez porque así ya lo tendremos en rojo vale ya lo tenemos en su punto eh ahora sí que lo tenemos listo para para atrapar vale ha pedido ayuda pero no ha venido nadie en fin hora de ponerse a la faena eh a ver uno dos y fuera no parece que a la primera no va a ser ha pedido otra vez ayuda y ha venido otro Larbitar en fin como no podemos atraparlo mientras que haya dos a la vez pues vamos a quitarnos al debilucho de encima porque este era nivel 20 y el otro como vais a ver ahora enseguida es un nivel 23 así que vale más la pena ir a por este eh así eh tenemos uno de los de los feiten eh a ver venga ya creo que no puedo arriesgarme más con Larbitar porque ya está en amarillo y al siguiente lo dejaría fuera en fin voy a jugármela pero muy mucho vale creo que ahora ya si está en su punto eh ahora toca intentarlo con este así que venga y usaremos Ocasobol que como estamos en una cueva a ver uno dos y fuera nada parece que este también se va a resistir bastante en fin otro Ocasobol no me quedemos unas cuantas a ver uno dos tres ahora sí ya ya tenemos un Pokémon que vale muchísimo la pena tener a ver que dice la Pokédex de él veamos crece alimentándose en nutrientes del suelo tras devorar el equivalente a una pequeña montaña se prepara para convertirse en pupa claro pupitar y luego tiranitar así que veamos vale la pena o no bueno no lo mandaré al PC porque claro es un lugar como Pokémon de tipo roca ya lo ocupa Lycanrock y entonces aquí encontramos otra vez a los tíos de la fundación Ether buenas Alola ves ellos trabajan con el tema de la preservación Pokémon sí los conozco son una panda de frikis sí pero como suelo decir ya sabes que no puedes fiarte de esos frikis dices andate con ojo que hay bastantes Diglett pues en fin hay que hacerles caso porque al fin y al cabo ellos saben algo del asunto yo digo que cambiar segunda posibilidad hay que improvisar y adaptarse así que venga sacamos a ver que sacamos en la rotómbola dos cupones rebaja bueno así tendremos algo más de en vez de vender algo a 100 lo conseguiríamos a 50 una hiperpoción y ahora veamos por aquí creo que es el camino correcto bueno un zubat así que venga lo hemos debilitado rapidito porque mudbreak va a ser muy importante en este en la gran prueba y mejor lo curamos porque no está muy para allá creo que con esto si bastará pues cura hasta 60 pues sale está en perfecto estado y bueno aquí tenemos a esos frikis en fin ¿qué hacéis aquí? pobrecito aquí el único que se va a comer una tunda eres tú bueno dilo te has colado en fin parece que esto va a ser un 2 contra 2 venga es la hora de la leña a ver ellos sacan a salandit y a ekans con con madbrain nos viene de fábula y él saca eeby así que va a tener seguramente una eeby ilución a ver vamos a empezar con fuerza equina bueno mejor terra temblor seguramente fastidiará a eeby bastante pero con un poco de suerte nos quitaremos a los dos de un golpe ¿ves? ala lo siento por los daños a tu vivitilo pero es lo que hay así que venga asunto zanjado por la vía rápida y nivel 27 para madbrain polvo eres y en polvo te convertirás tenlo en cuenta ahora te vamos a quitar a ti ese polvo madbrain y estarás con un pincel así que venga vamos a movernos si si eso habéis dicho muchas veces y os habéis ido vamos con una pata en el culo y entonces Tilo te va a dar un éter máximo todo el movimiento de lijas pues recuperará todos sus PP pues en fin yo salgo de aquí ya y nada más salir aquí en esta caseta espera tú otra vez Hanson que haces por aquí en fin supongo que será alguna cosilla secreta dice que ha ido a unas piedras y verás resulta que ha cogido espera crear un nuevo mundo liberados Pokémon vale referencias a Helio Gechis espera una supuesta mafia Pokémon a menos que hables del Team Escal no se me ocurre ninguno otro y entonces te dará una piedra trueno eh mira no me voy a quejar supongo que nos volveremos a ver la cuestión es que se le ha perdido a Hanson aquí en la Lola porque a mi lo único que me suena a mafia Pokémon es el Team Escal y es básicamente una banda de frikis bueno aquí tenemos un Poli Bermúdez bueno os imagináis que son Hernández y Fernández de de Tintín entonces nos íbamos a quedar de piedra bueno saca un Herdier no será un problema bueno usa Vivar así que mucho ojo hay que acabar con esto pero rapidito a ver con fuerza equina y ahora otra no sé mejor Terra Temblor bueno ya se hace un poco de daño con Derribo pero bueno casi me la lía o sea que igual lo de hacer Terra Temblor es buena idea si aguanta este ataque y lo ha aguantado por los pelos pero si no me la lía en el siguiente turno eh pero no le he dado ese placer eh ahora ahora vas y lo tuiteas a ver he ganado con todas las de la lía efectivamente y ya de esta manera ya llegamos a Ciudad Konikoni que como veis tiene un estilo un marcadísimo estilo oriental eh más bueno más que oriental diría chino eh dentro del oriental tú ahora sigue a ese Deliver eh pasa por ahí tienes que ir a donde está ese martillo eh ahí es donde tienes que ir esa es la tienda de Mayla así que vamos para allá eh ahí puedes comprar MT pero lo he hecho ahora primero el centro Pokémon eh así ya nuestros Pokémon estarán a tono eh así estarán en perfecto estado para cuando llegue el momento y venga ahora sí vamos a pasarnos por la tienda y veamos vamos a poner a Blake en primer lugar ahora lo he hecho vamos aquí y nada más entrar el Promo Pass nos llama la atención porque como vas a ver tiene una carta para nosotros y dice ve a las ruinas de la vida en la colina del recuerdo eh y como veis ahora sube las escaleras así que el combate va a tener allí lugar ahí en las ruinas del recuerdo bueno en las ruinas de la vida y de paso te va a dar algo que es para ti también de Mayla una poción máxima en fin parece que ya está todo ahora aquí puedes comprar fósiles eh porque como veis bueno piedra fuego piedra trueno piedra agua y piedra hoja pero creo que aquí también se pueden comprar fósiles eh y ya que estamos vamos a vender algo a ver si a ver algo que nos sirva ves vamos a venderle la seta grande que son 2500 pavos oye hay en A pues nada más y ahora ves si hablas con la señora mayor ves fósil pluma coraza domo y raíz es decir archeng creo que shieldon eh lilip y el aleta creo que es a maura o sea que aquí en la versión ultrason hay otros 7000 pavos venga ya hombre así que como aquí ya no se nos pierde nada va siendo hora de poner rumbo a las ruinas de la vida así que no vamos a perder mucho el tiempo nuestro equipo ya está al 100% así que es simple de cuestión de ir allí y a por el combate bueno como veis por aquí hay alguna cosilla precisión x que tampoco es que nos ilusione mucho vamos a ver si sacamos algo de aquí sea un pokémon un objeto a ver que sale un ludvix eh un luddisc bueno no es que me interese mucho así que lo siento mucho pero y encima nivel 14 así que me lo pones peor bueno y aquí tenemos una malla bol bueno eso si pillamos algún pokémon interesante y ahora si vamos por aquí es cuando vamos a llegar aquí a la colina del recuerdo pero aún no hemos llegado a lo importante polvo curación y venga habrá que avanzar aunque seguramente tocará pelear contra esa mujer bueno pues no al final ha habido suerte y a ver que encontramos venga Zubat si fuera un Golbat pues valdría la pena pero nivel 24 oye pues tendríamos enseguida a Golbat en ese caso y bueno aquí encontramos a uno de la fundación Ether y a uno del team Skull bueno dos en fin lo he hecho menudos pesados y el Slowpoke no se entera de la misa a la media parece que este es mucho dejárselo los lacayos y demás a ver que a ti no te va a pasar nada le va a pasar a tu Pokémon en fin que remedio haré lo que mejor se me da darle una paliza al team Skull ala vamos a ver que sacas vale un Raticate así que bueno será fácil así claro será facilito con doble patada debería bastar sí bastará así que venga claro que mola darte una paliza tío así que venga ir tirando bueno puedes estar tranquila este Slowpoke no se ha enterado de nada entonces como veis este te sugiere que después de ir de superar la gran prueba que te pases por el resort jano jano y veremos lo que ocurre pero en fin ahora nos toca a nosotros seguir a ver que tengo que activar el repartir experiencia que lo tenía ahí desactivado ves polvos amargos claro eso para la amistad con el Pokémon no es muy bueno y ahora ya estamos en las afueras de Akara que es por aquí por donde se va hacia las ruinas de la vida bueno y ahí tenemos una MT que es chupa vidas bueno esa no es que sirva de mucho porque lo que se dice hacer hace poquito daño y ahora cuando vas hacia las ruinas alguien va a llamar tu atención bueno te presentas vale Francine te has escapado de padre Meidinusa si ya me he dado cuenta o sea que tu también eres del team escald pero eres de rango superior en fin vamos allá vale comandante así que si es de rango superior vale empieza sacando a Golbat bueno esto será calentamiento para la gran prueba así que venga vamos a intentar acabar con esto rapidito que uno tiene ganas de tener la segunda prueba superada a ver vale ya le ha subido a velocidad así que creo que ya en ese sentido ya se la hemos ganado y ahora ya el resto es darle duro bueno pues ojo cuidado que le ha hecho bastante popa pero en fin Golbat para afuera y ahora vale nos saca a Salandit así que aquí lo mejor es sacar a Madbrey porque como es fuego veneno un ataque tipo tierra acaba con él pero de un golpe bueno en este caso ella eh fuerza equina con eso bastará aunque ahora tendremos que curarlo eh porque nos lo ha envenenado así que ala para afuera y como ves ya se ha dado cuenta de que no somos unos pringados precisamente así que aquí tienes Madbrey la medicina y a ponerse bien eh pues entonces nos volveremos a ver porque siempre que el team escalde problemas yo estaré ahí bueno lo primero es lo primero y es poner bien a Blake creo que con la poción bastará así bueno una más tan fuerte no era roto bueno las ruinas de la vida supongo que aquí es donde hay otro tapu y en esas llegan Lilia y la pimpinela escarlata vaya parece que Lilia tiene el mismo sentido de orientación que Zoro si si con Kukui que no sabe a ver pimpinela que todos sabemos que es Kukui que disimula el tío muy mal en fin Lilia nos quedamos solos vale he gastado dos pociones para nada en fin eh tapulele otro claro se ve que Nebulilla quiere venir aquí eso es una buena pregunta y entonces que pasa ah Maila claro si y yo tengo que pelear contra ti ahora pues ahora ya lo sabes bueno ahora lo he hecho lo importante vengo aquí a superar la gran prueba como veis ya se ha enterado de nuestras hazañas pues allá vamos yo tampoco y ya te lo hice ya tipo roca así aquí Madbrey va a brillar con luz propia vale tres Pokémon y empieza por Anorith claro por ahí puedes atacarle también con el tipo acero si eres lo bastante rápido eh venga colmillo ígneo aunque como ves tiene antiaéreo eh pues ojo cuidado bueno a ver vale la pena jugársela eh pero antes un cupón de estos de Rotom para restaurar todos los PS bueno y es que ha sido buena idea porque ella también ha usado super poción así que estamos exactamente igual que al principio pero esta vez vamos a ir a lo grande y usaremos un poder Z bueno esta vez lo he aguantado mejor así que venga venga Blake vamos a darle duro eh Hecatombe Pírica eh hacerla Genkidama y ahora Anorith para tu casa bueno para tu Pokeball nivel 29 para Blake Like and Rock llega al 27 Salandit al 22 y claro como ahora gracias al poder otro poder Z porque hemos usado un cupón de Rotom tenemos otro ataque Z bueno en fin aquí me la juego mucho porque voy a hacerlo otra vez a ver si puedo dejar tocado y hundido a ese Lilith que claro tiene el tipo planta como secundario así que por ahí se le puede hacer daño así que allá que vamos uy malo vale aquí se nos queda Blake pero bueno hemos hecho gran parte del asunto así que ahora sí bueno primero veamos no venga Madbrey es tu turno así que venga tenemos que acabar con esto ya sea posible ya uy por los pelos aguantado más de lo que esperaba este Lilith va a ser más complicado de lo que esperaba claro estos cupones solo se pueden usar una vez por combate en fin voy a voy a quitar a Madbrey y usaré a Cadabra así como sacrificio claro ahora lo que está haciendo es recuperar vida como un condenado así que venga claro usa ahí gigadrenado y en fin ya está otra vez en verde a ver si al menos en una de estas logramos confundirlo pero no sacamos mucho en fin lo he hecho esto puede ponerse ya algo feo a ver si con Noibat tenemos más suerte a ver ataque ala claro y usa poder pasado es de Lilith es el que más dolores de cabeza está dando a ver si con demolición aprovechando que es tipo roca bueno espérate si lo hacemos bien podemos hacerle ahora el hacke a menos que use una super poción así que aquí hay que rezar un poco venga lanza rocas y ala el Lilith también fuera vale nivel 28 para Madbrey y ahora ya va a sacar a su Pokémon estrella Lycanroc eh que también aquí es el Lycanroc Noche ves solo se puede usar uno por vez pues en fin ahora lo que vamos a hacer es poner a tono a Madbrey porque claro tierra contra roca tiene las de ganar eh será un eh nuestro Lycanroc será un sacrificio básicamente eh pero si puede dará la batalla eh no se irá de vacío eh eso lo puedo asegurar vamos a por lo menos hacerle algo de daño eh bueno parece que no estamos ceñiendo esa suerte en fin Lycanroc aunque no hayas podido hacerle gran cosa tu papel ha sido importante porque así podemos sacar a Madbrey en perfecto estado y ahora vamos a usar fuerza equina ahora solo hay que rezar un poco para que no retroceda pero no lo ha hecho así que ahí te la pringas uy pues casi lo conseguimos al primer golpe eh ahora está usando solo mordisco no tiene ningún ataque así que haga daño pero en fin ahora ya que hemos hecho una de las dos patadas Lycanroc fuera y Mayla derrotada eh así que ala eh fantástico así que misión cumplida eh vamos a limpiar a Madbrey que al final efectivamente ha sido el héroe en todo este asunto y ala está en perfecto estado así que con esto ya hemos superado la segunda gran prueba eh y así vamos a conseguir el litostal Z eh ahí lo tenemos obviamente potencia los ataques de tipo roca así que para Lycanroc o para Madbrey que también tiene un ataque de tipo roca es perfecto pero por el momento mejor para Lycanroc así que en el layout ala ahí está el sello ahora por supuesto nos enseña la pose eh ala ahí la tiene es necesario hacer estos bailes en fin no me voy a quejar mucho pero va a decir que Lili está contenta con el asunto eh tengo uno eh ahí la tengo aquí a Lycanroc a ver qué pasa con Nebulilla eh bueno eh vine por este enano y está visitando las ruinas a ver si encuentra algo para llevarlo a casa eh estás de broma Mayla esta cosita es más peligrosa que los guardianes ella 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 acompañará a Lilia eh nosotros ya iremos directamente a ciudad Kantai entonces ya cuando estamos de vuelta llega Tilo y enseguida dice tenemos que echar un combate hola Tilo va si me lo ha dicho eh que es de la fundación Ete dice mejor que vayas eh pues en fin dice eh esta parece que no te gusta mucho esa fundación Lilia eh la idea es pasas el centro de investigaciones dimensionales y ahí está eh o sea que lo que se dice llegar al resorte ese es facilito así que venga eh vamos a hacer lo que nos ha dicho cogemos a Charizard y volamos directamente ¿veis? ahí es donde tenemos que ir donde está la banderita ya lo sabéis así que venga llegamos ahí al centro Pokémon curamos el equipo y echaremos el alto porque este vídeo se nos ha quedado larguísimo eh más de lo que yo creía eh así que venga a ponerlos en pleno estado eh que han luchado duro y han triunfado así que puede decirse que por el momento nuestras andanzas en Akala han terminado de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a ir a visitar el centro de mando de la fundación Aether y comprobar que lo de los ultraumbrales y los ultraentes es completamente cierto así que ya nos vemos en la próxima entrega en la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.